hola bienvenidos una vez más aquí a un videíto nuevo y bueno chicas ahora en esta ocasión les traigo un diseño con gel semi permanente vamos a estar aplicando lo que son las uñas con acrílico cristalino y después de eso vamos a estar haciendo lo que es el esmaltado aquí lo que estamos haciendo es poniendo la primer perla en el área de cutícula esta perla es un poco grande pero a la vez un poquito más húmeda con esta perla voy a tratarla de llevar hasta media uña y la vamos a ir presionando un poco si ustedes ven chicas que el acrílico ya no quiere correr un poco más o no se quiere deslizar ustedes pueden voltear el dedo 45 para que les ayude la gravedad y a la misma vez humedecer un poco más el pincel con su monómero para poderlo presionar y que el acrílico vaya corriendo con un poquito más de facilidad y así no ir batallando tanto al momento de estar haciendo lo que es la aplicación como ustedes pueden ver aquí yo voy presionando los laterales voy presionando lo que es el centro de la perla del acrílico para empujarlo o hilo difuminando tratando de que llegue un poquito más hacia abajo de la punta aquí en esta ocasión ustedes pueden ver que la uña fue un error un pequeño error mío al momento de no estar difuminando lo que es la perla este se me quedó un poquito ancha la uña en esta ocasión no fue tanto problema el momento de estarlo limando porque fue muy muy poco entonces lo pude desvanecer de inmediato aquí estuve aplicando otra perla un poquito más en la zona donde me faltaba la estuve estuve de igual manera inclinando lo que es la uña hacia el área de la mesa como en 45 grados y después fui difuminando o barriendo lo que es la perla hacia área de punta quitando el excedente que me pudo haber quedado de lo que es el acrílico después aquí vamos a pasar en lo que es la uña del dedo anular vamos a estar haciendo lo que es la misma técnica aquí puse una perla de igual manera grandecita desde área de cutícula como ustedes pueden aquí apreciar la pego muy bien al área de cutícula sin llegar a topar piel o subirme a la misma y después voy difuminando ligeramente hacia punta esto es un poquito más delgada lo que es la técnica la perla esta que puse aquí en esta uña utilice diferente técnica para hacerlo lo que es la aplicación del de lo que es el acrílico cristalino ustedes pueden apreciar la diferencia de la aplicación que estuvimos haciendo de esta uña a la uña del dedo meñique que estuvimos haciendo primero en el vídeo pueden ver la uña del dedo meñique que fue la primera que estuvimos trabajando ustedes pueden ver la diferencia de aplicación cuando ustedes ya hacen la aplicación bien que no tienen errores así es como queda en la uña del dedo anular vean la no se deformó lo que es la forma del tip no la estuve deformando como en la primera uña aquí estuvimos aplicando otra perla en el área de cutícula de igual manera es el dedo medio y vean cuando nosotros hacemos una aplicación correcta como pueden ver aquí en esta uña también vean cómo es que yo la voy presionando del área de cutícula y después la voy presionando perfectamente bien de los laterales para no deformar lo que es la punta o la posible la punta de la uña que quisimos hacer y vean cuando es una aplicación como les digo corre correcta vean cómo es que queda la uña que esté estructurada y no se deforma para nada o sea esto es un trabajo que no voy a batallar yo para estar limando ni para estar dando la estructura lo que es la uña puesto que la estuvimos haciendo de una aplicación correcta cuando hacemos la aplicación como la hicimos en el dedo meñique que fue la primera que les mostré eso es una aplicación incorrecta chicas es una aplicación donde yo este no estuve agarrando tanta humedad en la perla y fue una perla demasiado grande al momento de estar aplicando pues ustedes vieron que se me puso ancha se me hizo ancha lo que es la uña y pierde un poco de estructura y ahí es cuando nosotros batallamos un poquito más para estar lo que es la pues dando la estructura al momento de estar limando aquí en el dedo índice de igual manera con una sola perla desde área de cutícula pero ahora sí agarrándola correctamente como las uñas anteriores este solamente la apliqué y la estuve difuminando aquí quito exceso del área de piel para no tener desprendimiento prematuro al momento de estar pues terminando lo que es el set y no tener problemas a los cinco días de desprendimiento cuando ustedes hacen un buen trabajo el trabajo dura bastante o sea dura pues de tres semanas a cuatro semanas haciendo retoques o retirando uñas bueno aquí estuve aplicando la última perla que estoy un poquito más abajo de media uña la estuve difuminando hacia ambas partes y así es como quedó la aplica así es como está quedando la aplicación aquí le puse otra pequeña perla en este lateral de este faldón puesto que sentí que me faltaba un poquito en esa zona y después de esto pues me paso la lima de la pulida ustedes ya saben aquí en el canal que ya no estamos viendo lo que es esa parte por el momento porque estamos utilizando lo que es la manita de práctica después les muestro lo que es este gel de na este es un gel color vino la verdad está muy 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 bonito no tiene el nombre ni tiene el número solamente que sé que de na y este es otro color de la marca de jr de posible el color de la marca de jr ahora vamos a estar empezando por aplicar lo que es el color vino lo vamos a estar aplicando en tres de las uñas que es el dedo meñique el dedo medio y el dedo este índice en esas tres uñas va a ir lo que es el color de el color vino este color vino de na chicas si ustedes lo pueden conseguir ustedes vieron el botacito vieron la muestra que traía al momento de la etiqueta de este color pero si lo pueden conseguir yo se lo recomiendo bastante chicas este color está súper súper pigmentado ustedes pueden ver aquí en la pantalla que con una sola capa va a tener chicas donde se debe cubrir dos capas de este gel o de con este color y eso la verdad nos ayuda bastante también les quiero aconsejar que antes de aplicar lo que es el gel semi permanente apliquen una capita de primer en el área cutícula o hacia punta o si gustan en toda la uña acrílica lo pueden hacer y lo pueden curar por 10 segundos en su lámpara ya sea led o sea v lo pueden curar y después hacer la aplicación del del gel semi permanente para que tengan un mejor resultado esto se los aconsejo es como un tip que yo les puedo pasar a dar a ustedes y verán el resultado que les va a traer demasiado bueno yo lo estuve haciendo ya en muchas ya tengo bastante tiempo que yo lo he estado haciendo de esa manera y la verdad me ha funcionado bastante yo tengo yo era una de las personas que tenía problemas con el gel semi permanente ustedes por eso siempre en mis vídeos casi nunca ven que yo utilizo lo que son los geles o no veía más bien que yo utilizaba los geles porque siempre tenía ese problema y no me gustaba para nada entonces también al momento estar poniendo las primeras capas chicas deben de ser delgadas también es otro tip nunca pongan las capas gruesas porque muchas veces nuestra lámpara no alcanza a secar lo que es el gel por el medio es como entre el medio de la capa que estuvimos aplicando cuando es muy gruesa y esa capa al momento de sacar de lámpara se hace como globos entonces queda muy feo el trabajo ese trabajo no les va a durar no lo van a poder garantizar la clienta va a volver con ustedes y van a tener que estar trabajando un diseño pues que ya se los habían pagado y que habían hecho lo van a estar trabajando doble aquí como pueden ver estamos poniendo un color como tipo rosa plata así muy muy bonito está muy padre este color y aquí si vamos a estar dando dos aplicaciones de este color porque así quedó un poquito traslúcido y yo lo que quería es que el color quedara intenso después de esto vamos a pasar la decoración vamos a decorar lo que es el dedo medio va a ser una decoración muy light muy leve no va a ser muy este glamurosa ni llamativa solamente vamos a estar poniendo un dije y algunos cristales hacia el área de punta y va a ser todo va a ser todo chicas ya después de eso yo voy a pasar a poner lo que es el finalizador de las uñas que en esta ocasión es un top gel el dna sirve tanto para esmalte como para esclílico y pues bueno yo solamente voy a poner ese finalizador y les voy a enseñar el resultado esperando que les guste esperando que lo lleven a la práctica si me lo quieren compartir ya saben por instagram en la descripción del vídeo estará lo que es el link a mi página si me quieres ir por de aquel lado pues bienvenidas y qué más les puedo decir chicas también si les gusta el diseño pues denle un like a este vídeo compártanlo con sus amigas o familiares en sus redes sociales y déjenme en los comentarios qué tal les pareció lo que es el diseño en esta ocasión son diseños muy fáciles y muy elegantes chicas pero la verdad son muy vendibles para su mesa de trabajo y bueno pues ya casi hemos terminado el vídeo ya me lo les voy a enseñar el resultado yo solamente les quiero decir que en la descripción en la debajo de los comentarios de estos vídeos de este vídeo me me digan si quieren que les haga más diseños como este tipo con esmaltado en uñas más corta es obvio que se los voy a traer en uñas más corta pero pues ustedes díganme aquí perdón ustedes díganme aquí lo que lo que es en los comentarios del vídeo díganme qué tipo de vídeos quieren ver aquí en el canal y yo con mucho gusto les estaré trayendo lo que eso lo que son sus peticiones o lo que ustedes me puedan proponer yo con mucho gusto les estaré trayendo y bueno chicas como les dije suscríbanse si no están suscritas si de casualidad andas por este rumbo por este canal por este vídeo pues ya te invito a que te suscribas y que le den un clip a la campanita chicas así youtube les va a notificar cada vez que yo subo un vídeo y pues estarán al día con cada vídeo que estuvimos con cada diseño que estemos viendo aquí en el canal y pues bueno ese es el resultado final como ustedes lo pueden ver aquí la verdad se ve muy bonito muy elegante muy sencilla las uñas pero la verdad es muy muy vendibles muy de salón muy para la mesa para el día a día para como o sea para su mesa de trabajo para que se lo ofrezcan a las clientas para un día a día la verdad son unas uñas muy 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 bonitas y pues bueno ya se va a terminar el vídeo yo qué más les puedo decir mis chicas si lo quieren realizar realícenlo pónganle quítenlo lo que quieran y pues me despido recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez